Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, termina ahora sí la última jornada de la eliminatoria de esta doble fecha y solamente quedan otras dos fechas para acabar y saber que los equipos que van a acatar, Perú y Ecuador empataron en el último compromiso de esta jornada uno por uno, no se hicieron daño, prácticamente jugaron el final así, al toque toque, porque el empate finalmente le convenía a Ecuador y a Perú y la tabla de oposición está ardiendo, quédense hasta el final Bueno amigos, en este video tengo trayendo la narración de la prensa sudamericana, los principales diarios deportivos acerca de este compromiso pero mientras tanto vamos a ver rápidamente lo que es la tabla de oposiciones y rápidamente la próxima fecha antes de continuar como vemos Brasil y Argentina son los únicos clasificados ya con cupo directo y está clasificado solamente por ahora Ecuador al borde prácticamente de la clasificación con 25 puntos y Uruguay 22, hay que ver qué pasa en la siguiente fecha Perú lo resalta en verde porque como ven tiene en ese momento está clasificado pero con repechaje Chile lucha por entrar en las últimas dos jornadas y Colombia prácticamente casi eliminado, debería ganar para sumar en los dos compromisos 23 unidades, obviamente debería esperar a que Perú pierda los dos compromisos por ahí Chile también, un deslice en uno de esos partidos y pues no sé, no sé qué papar con Colombia la verdad yo lo veo más afuera que adentro y esta va a ser la próxima fecha rápidamente Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Brasil, Chile y Uruguay, Perú y qué tal si arrancamos con la prensa peruana que ha titulado esto el diario Depor de Perú Siguiente reto, Montevideo, Perú y Ecuador igualaron a uno en Lima, así que ya saben Perú se juega la vida en Montevideo, debería mínimo empatar para soñar, obviamente si gana prácticamente ya aseguraría su cupo así que partido va a estar vibrante, qué resultado le dan a ustedes a ese partido Esto postean desde México, Invictos.com, Perú y Ecuador dividieron puntos, empate a uno en Lima, los ecuatorianos ya acariciaron el boleto a Qatar y los peruanos se mantienen en zona de repechaje Michael Estrada abrió el marcador y otra vez Edinson Flores que reciente fue el que anotó el gol con el triunfo de Colombia apareció en un partido clave Esto dice en Argentina, Teis Sports, Perú y Ecuador empatan a uno en Lima en el cierre de la fecha de las eliminatorias y ya te mostré la tabla así que no te la muestro más, que no la muestra aquí también Teis Sports Esto dice la prensa en Ecuador, el diario El Universo Ecuador tiene ya asegurada la repesca, o sea el repechaje y está muy cerca de la clasificación a Qatar, la tricolor en este triunfo está con un triunfo, está clasificado a la siguiente Copa del Mundo Felicidades a los ecuatorianos Regresamos a Perú con el diario Perú 21, Perú es quinto en Sudamérica Bicolor empató a uno ante Ecuador por las eliminatorias La selección peruana salva un punto frente al combinado Ecuador en el Estadio Nacional de Lima con gol de otra vez Edinson Flores del lado norteño Estrada adelantó a el equipo de Ecuador al minuto 3 Y bueno amigos yo me despido por el momento con estas imágenes del partido entre Ecuador y Perú que no se hicieron daño y prácticamente aseguran su boleto a Qatar Lástima por mi selección Colombia, ¿qué opinas de este compromiso? Dame tu predicción de cuáles van a con tiquete directo a Qatar y cuál va al repechaje Así que coméntame ahora Amigos, like, comenten, suscríbete Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!